Todo esto con el argumento de que primero van las particulares porque no contaminan, porque generan energía con gas, con el viento, con el sol. Y las hidroeléctricas generan energía con agua y es la energía más barata y más limpia. Pero resulta que las hidroeléctricas son de la Comisión Federal de Electricidad, son empresas públicas o son plantas públicas. Y como el plan era arruinar a la empresa pública, la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están subutilizadas. Imagínense cuánta inversión desde hace 50 años o más para crear las grandes presas en el Papua Lóapan, en el Grijalva, en todos lados, para generar energía y tener las paradas subutilizadas, porque se le da preferencia a las empresas particulares por influyentismo y por corrupción. Entonces, eso es lo que se está modificando. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!